¡Carrita personalizada! ¡Sí! ¡Tracker! ¡Buena elección! ¡Edita tu personaje! ¡Elige un circuito! Carrera añadida de noche. Carrera añadida. Carrera añadida de noche. Carrera añadida. Carrera añadida de noche. Edita el modo de juego. Carrera con el alcalde. Carrera sin el alcalde Handinger. ¡Que empiece la carrera! ¡Patas a la obra! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Soy todo oídos! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¿Lo ves? ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Abrid bien las orejas! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Queda una vuelta! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! 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 ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Abrid bien las orejas! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Bien hecho! ¡Has completado la carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Very good! ¡Quieres dos puertas! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ahora veréis! ¡Let's go! ¡Quieres dos puertas! ¡Queda una vuelta! ¡Próxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Abrid bien las orejas! ¡He ganado! ¡Bien hecho! ¡Has completado la carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Bien! 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Listo para la carrera! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Próxima velocidad! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Quedan dos puertas! ¡A la línea de meta! 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 vuelta. ¿Lo ves? Máxima velocidad. Máxima velocidad. Let's go. ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Has completado la carrera! ¡Siguiente carrera! ¡A la línea de meta! ¡Hurra! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Listo para la carrera! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! 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 ¡Máxim ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Móxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Móxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Móxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Móxima velocidad! ¡Queda una vuelta! ¡Móxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Móxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! Máxima velocidad Máxima velocidad Máxima velocidad Abrir bien las orejas Máxima velocidad Máxima velocidad Máxima velocidad Máxima velocidad A la línea de a medio Máxima velocidad Máxima velocidad ¡Vamos a celebrarlo! ¡Bien hecho! ¡Has completado la carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Soy todo oídos! ¡Máxima velocidad! ¡Atención! ¡Próxima velocidad! ¡Let's go! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¿Lo ves? ¡Quedan dos vueltas! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Queda una vuelta! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡A la línea de meta! ¡Abrid bien las orejas! ¡Máxima velocidad! ¡Hurra! ¡A la línea de meta! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos! ¡Oh, vaca! Gracias.